En una emisión más de Todos Somos Lenaus por lenauscultura.com y bueno pues hoy tenemos un programa con casa llena, tenemos aquí invitados, los vienen a visitar desde otro continente, no es cierto, es el mismo continente pero es que si, regularmente nos tratamos de pronto en ese mismo continente como los de abajo y los de arriba y después los de en medio también se sienten, agarran y dicen, ahí acá es Centroamérica, pero hoy nos vienen a visitar de uno de los países que donde le mando salud también a unos grandes amigos chilenos del país Chile, que de pronto estamos más hermanados de lo que parece principalmente porque bueno pues compartimos mucho aparte de la lengua, compartimos el fútbol, compartimos el gusto por muchas cosas, pero pues no quiero gastarme el tiempo de esta entrevista y les voy a presentar el día de hoy a una banda que especialmente fuimos a escuchar el día de ayer su concierto y que quedamos emocionadísimos, tardamos mucho en que se nos bajara la pila y la adrenalina, se trata de la banda Keko Yoma que tenemos aquí, bienvenidos y bueno pues vamos a empezar, pero para este programa le doy la bienvenida también a Dani de Jefe Cultural que viene a acompañarnos, también ya la han visto en este programa de Cultura General. Como la humedad, ¿no? Ya me han visto como la humedad. Sí, que por más que tratamos de sacar la vino de invitada ya no se ha ido desde hace como seis meses, pero no, no es cierto para nada. Pero bueno Daniela, bienvenida. Gracias Paco, pues sí, muy contenta porque pues hemos tenido ahora sí que la sugerencia de este proyecto desde hace un buen rato, quienes nos acompañaron en el concierto de ayer no les podrán mentir de que la pasaron bomba y bueno, yo no quiero tampoco quitarme. Hay evidencia, está grabado y el que diga que no brincó y que no saltó es porque realmente quiere decirle a su señora que no se divirtió, que fue a trabajar, ¿no? Además, yo tengo como un caso particular de que todos son como un personaje, o sea, es un cómic esto, ¿no? Cada uno tiene como su personalidad, entonces me gustaría que se presentaran rápidamente, que dijeran como ¿cuál es su rol? ¿Qué personaje cree que son en la banda? Porque es que de verdad, hace rato, hace rato platicaba con el vocalista que ahorita se presentará, para no decirles quién es, entonces yo le decía no te la creo de verte tan serio, ¿no? Y hasta me regaño, entonces pues bueno, platicaremos. Aparte yo, mi nombre es Javier, hola amigos, toco la batería y mi rol en realidad en la banda es del mediador. Soy la persona que media un poco y pondera las situaciones en la banda. Bueno, yo soy Alan, soy el bajista y mi rol aquí es, soy el deportista. Yo soy Claudio, el vocalista y mi rol acá es el editor. Yo soy Carlos y mi superpoder es... Él sí entendía mi pregunta. ¿Verdad? Sí. No, yo cocino en la banda. Yo soy Renato, toco la guitarra y mi superpoder son las mentiras. Muy bien. ¡El paparazzo! Esa creo que fue la más creíble de todas. Fue muy honesto, pero bueno. Principalmente están aquí porque asistieron a Guadalajara, su primera visita a nuestra ciudad. No sé, creo que tienen como 24 horas aquí. Así que no sé si ya han logrado ver algo y de lo que poco que han visto. Pues obviamente les decía esa cuestión cultural de pronto de hermanamiento y todo. Pero ¿qué les ha parecido particularmente la gente de Guadalajara? Gente, mira, nosotros venimos del DF y por lo general hemos estado más concentrados en el DF. O sea, hemos estado en Guanajuato, hemos estado en Campeche, pero fundamentalmente DF. Y no habíamos hecho el ejercicio como de venir a Guadalajara. A la parte bonita del país. Claro, no es cierto. Hay muchos mitos que antes de venir a Guadalajara nos decían. Uno de esos era que en Guadalajara estaban las mujeres más lindas de México. Y no las han encontrado todavía. ¡Oyeme! ¡Oyeme! No, no, estoy preguntando, estoy preguntando. Lo único que podemos decir es que hay ciertas cosas que pueden ser constatadas al venir a Guadalajara. Excelente, muy bien. Y muy bonita la gente, o sea, el día que estuvimos tocando, todos prendieron. Es como de combustión lenta, diría yo, ¿no? Como que están mirando, observan, se ponen ahí, a ver, me gusta, no me gusta, me gusta, me gusta, no, no, no. Y cuando les sucede... Explota. ...tendrán brincando y se acabó chocando. Bueno, yo tengo como varias cosas que me gustaría que nos contaran. Digo, por ahí un poco como el nombre, que de repente acá hay toda una historia. Y bueno, como ya dijimos, la agrupación se llama Keco Yoma. Y pues bueno, para el lenguaje, ¿no?, del mexicano, pues puede ser una palabra que les puede significar nada. Entonces, que ustedes nos contaran como cuál es la raíz, la connotación, por qué se llaman así, qué onda. Bueno, hay muchos mitos, yo voy a contar uno. Y ahí mis compañeros van a contar lo demás y ustedes van a decidir... Claro, ya, vamos a hacer eso. Perfecto, va. Bueno, a los Sergio en Chile se les dice Keco y Yoma es un apellido. Entonces es Keco, Yoma, un nombre y un apellido. Sergio Yoma. Sergio Yoma, ok. No, no. Bueno, también, ustedes conocen el Portobelo. Sí, claro. El champiñones es gigante. Sí, bueno, también Keco Yoma quiere decir Portobelo, o sea, gran hongo, gran champiñón, tremendo champiñón. Lo de grande puede ser. Bueno, hay otra... Es que tú... Yo siento que tú traes más información por ahí, pero a ver, a ver. Hay otra acepción, porque son acepciones en verdad, todas son posibles, son distintas distinciones. Hay otra que la banda, bueno, es un juego de palabras en verdad, y se produce en el inicio conversando que dos de los integrantes fueron al sur de Chile. Y conocieron un pájaro autóctono en el sur de Chile, que tiene el pico grande. Un pájaro autóctono del sur, que se le dice la Coyoma. Entonces, cuando estaban ahí, cerca de Coyay, qué sé yo, en el extremo sur, dijeron, oh, qué Coyoma. Como que el pájaro tenía un pico grande, digamos. Y de ahí viene esto de qué Coyoma. ¿No? Es la Coyoma, es un pájaro autóctono del sur de Chile, muy grande. Ay, eh. De hecho, cuando se ve ese pájaro, a veces pasan cosas extraordinarias. ¿En serio? No, no, que no puede. De hecho, le cuesta volar, porque el tren de aterrizaje, como... Pero, sí, eso es. De pronto, aquí en México tenemos cierto gusto por el doble sentido, y de pronto me sentí albureado con esta cuestión del pájaro. Y esto del pájaro grande. Entonces, les parece, yo creo que, para no entrar en un debate en el que vamos a caer a la mejor media hora, que la gente vote, sí. ¿A quién le creen más? De todos, digo, puede ser hacer que el bailador, claro. Y los chicos van a un concierto en su casa, ¿no? No se crean. En Chile lo hemos hecho un par de veces, pero... Nosotros hemos hecho en Chile eso. Que de pronto en las redes sociales decimos un concurso, no sé, una canción, o el primero que haga esto, si le saca una foto o algo, donde salgan los quegos, qué sé yo. Y vamos a un concierto en su casa. Y lo hicimos. Pero tienen que tener la nevera llena. Ok. Y los pasajes ya ven porque ya se van a Chile, entonces. Sí, bueno. No, bueno, pero si usted nos está viendo desde Chile, que también tenemos público por allá, pues bueno, pueden cumplírselo. Pero bueno, están aquí en México, nos comentaban ayer que es la primera visita a Guadalajara, y obviamente pues están abiertos a que los vuelvan a invitar. Si ustedes no los conocen, les recomiendo que entren a las redes sociales, si nos pueden repetir dónde encuentran su música, para que la banda obviamente llegue, entre. Muchos de nosotros hemos sido fans de bandas chilenas, principalmente porque bueno, pues el internet ahora nos permite de pronto estar mucho más cerca. Y vimos por ahí, ahí con ustedes ayer, algunos fans, así que hasta cantaban las rolas, o sea, ya estaban muy metidos. Tardaron, sí cierto, tardaron en prenderse. Creo que también tenía que ver un poco con el estado etílico en el que llegaron, y que obviamente conforme van perdiendo conciencia, pues también ya pudieron participar, ¿no? Pero bueno, así es. ¿Dónde podemos encontrar toda su música y dónde pueden ponerse en contacto con ustedes? En casi todas las redes, ¿cierto? O sea, en Facebook, Kekoyoma, Spotify, Kekoyoma, y así hacia adelante, porque está Instagram, también YouTube, Twitter, Spotify, Geezer. Para contactarse con nosotros, está principalmente Facebook, Facebook y Instagram, Kekoyoma, con K, y ahí pueden como contactarse, de hecho nosotros mismos revisamos los mensajes y todo. Ya para escuchar la música, que es importante, tenemos para Smartphone, está Spotify, Deezer y quienes tengan iPhone, iPhone 6, 7, 8, 9, 10. Estamos en Apple Music, estamos en Apple Music también y bueno, y iTunes. Y quien quiera tener una experiencia audiovisual, puede entrar a YouTube directamente, poner Kekoyoma y ve videos y cosas y giras, videos en vivo, tanto como videoclips. Y bueno, si quieren estar con nosotros, ya tienen que escribir directamente en la página para contrataciones y servicios varios. Servicios varios, ok, volvemos al dilema del nombre. Sí, porque si alguna de ustedes quiere algo con los muchachos, pues también ya dijeron que ellos atienden las redes sociales, así que bueno, pues por ahí propuestas indecorosas también aceptan. Pero bueno, ¿les parece si vamos a un corte o vamos a dejar con un pequeño clip? Y regresando, platicamos un poco más porque vienen las preguntas difíciles para los muchachos para ver qué les ha parecido. Y obviamente, pues que se hagan fans, que le den me gusta a todas sus páginas, que nos sigan y que dejen sus comentarios en este video. Pues bienvenidos, seguimos en el programa Todos Somos Lenovs, no quiero cambiar el título, porque luego nos pasa. Y bueno, seguimos con Kekoyoma, que yo sigo sin creerles lo que significa el nombre, pero bueno, ya no vamos a entrar en debate de eso. A mí me gustaría que le platicaran un poco a la gente como de qué va su música, ¿no? Porque digo, nosotros tuvimos la experiencia ayer, que aparte para mí fue como una noche bastante interesante, porque sé que de repente el público de Guadalajara puede, no sé, le cuesta trabajo a veces prenderse y todo. Y la verdad es que yo en algún momento decía, bueno, nos van a correr del lugar, ¿no? Porque fue como demasiada fiesta, ¿no? Padrísimo. La gente empezó a pedir más canciones y más canciones, entonces logramos extender el show. Y bueno, pues que nos contaran qué podemos encontrar en su música, ¿no? De qué va su show y que además está esta parte que yo seguiré insistiendo, de que verlos en vivo es todavía una experiencia mucho más grande, ¿no? Porque es como toda una fiesta de personajes y de... Estás muy clavada en lo grande, entonces sí, sí estás súper bien. En lo queco. Sí. Pero bueno, sí, o sea que les estás dando prácticamente la respuesta. Adivínalo usted y llámelo. Llame ya. Bueno, ¿cuál era la pregunta? De su música, que nos platicaras como que... No sé, mira, yo creo que es una... Que es muy genuina, yo creo que eso representa que no es una música que pensemos demasiado, no es una música que nosotros digamos, oh, esto va a ser así, tiene que ser así, porque así va a ser mejor. Nosotros vamos sintiendo cómo se construye. Entonces vamos, en la medida en que hacemos nuestra música, viajamos por el mundo, vamos también recibiendo elementos de todos los lugares a donde nosotros llegamos y nos presentamos. Entonces se termina armando una mixtura de ritmos, de sonidos, de influencias que no provienen de un lugar en específico y ni pueden describirse tan fácilmente. Entonces es rara la respuesta que estoy dando, pero sí es una fusión de los lugares que nosotros hemos visitado y las experiencias que hemos vivido. Y el resultado de esa juguera es... ¿Hay algo que también puede ser interesante? Sí, los instrumentos. Claro, los instrumentos también, pero esto partió hace mucho tiempo, que cuando empezamos a ensayar, había una... Era una sala de espejos, porque era una sala de ballet. Entonces empezamos a ensayar ahí, claro, en puntas. Claro, claro, con tutú. Con tutú y todo eso. Y nos empezamos a dar cuenta que, ok, uno está tocando, pero ¿qué hay más allá de tocar? Entonces, pasémoslo bien y empezamos a hacer figuras, a movernos. ¿Qué pasa si lo hacemos tú y yo? ¿Qué pasa si saltamos? ¿Qué pasa si lo pasamos bien? Pero que la gente también viva eso, que sienta que lo estamos pasando bien. Aunque a veces, técnicamente, quizás... O sea, primero nos dio mucha risa hacerlo y luego ya lo empezamos a sentir, a vivir. No es que sea todo tan marqueteado y todo perfecto, pero sí sabemos que, aparte de nuestros oídos, está la visión y son dos cosas que están sucediendo ahí muy fuertes y que hay que potenciar. Excelente. Y bueno, nosotros regularmente en este programa nos basamos mucho, fuera de recomendar su música y de recomendar sus talentos, tenemos muchas preguntas que son como base. Y una de ellas, nos gusta de pronto influir en las pequeñas generaciones, de pronto pequeños músicos que comienzan y que creen que... O escuchan los comentarios de, no, estudia para abogado, estudia otra cosa, porque realmente no vas a conocer el mundo si te dedicas a la música. Por lo que hemos leído de ustedes, obviamente ustedes han recorrido la milla, pero ¿cómo empezó todo? ¿Realmente cuál fue de cada uno, si se puede, su primer acercamiento con la música y por qué razón? Como mi primer acercamiento con la música fue como de chico, ¿no? Como a los nueve años y que me gustaba Metallica, me acuerdo, que fue mi primera banda favorita y me gustaba como la batería y hacía como unos tarros, me armé una batería como a los 13 de tarros, qué sé yo, y después ya como a los 17 me puse a tocar un poco más de verdad. Y en el fondo, interesante tu pregunta, porque nosotros hacemos charlas en Chile de repente y vamos a colegios, y en el fondo esto nosotros tenemos un concepto que es como hacer la vida en sueños, ¿no? O sea, hacer los sueños en la vida. Y a todos nos gustaba tocar y vivimos al sur del mundo, en el último lugar, somos una banda independiente y cuando éramos chicos decían, ¿quién iba a pensar de que ustedes? Personas de barrios también, iban a salir, iban a salir a girar al mundo y tal vez en el mundo que les vaya a veces mejor que los que les va en Chile. Y yo digo que lo que es importante, yo por qué me dedico a esto, es porque es lo que deseo y mi deseo es lo principal. Y el deseo evidentemente que tiene satisfacciones, uno siempre elige, cuando eliges tiene consecuencias. Y tal vez no soy millonario ni tengo tantos recursos como un abogado, pero probablemente eso es material, tengo muchas más historias que contar porque mi vida soy yo y el que la vive soy yo y el que va girando y no se guarda las cosas en los bolsillos soy yo, sino que es mi ser, ¿no? Y son decisiones que hemos tomado todo y hemos visto en la música una posibilidad de conocer. Porque cuando uno viaja no conoce solo escenarios, sino que conoce culturas, conoce personas, que es lo más lindo, personas distintas. Entonces uno aprende a ser menos discriminador, a ser más aceptador del otro. Y en definitiva la música me ha entregado también un background cultural. No me fui, me ha entregado la posibilidad en verdad de vivir un poco lo lindo del mundo, apropiarme del mundo sin pensar en los objetos, ¿no? Porque vivimos una sociedad consumista que te dice que tienes que estudiar para ganar dinero y uno tiene que vivir para ser feliz, para eso. Tiene que trabajar duro en eso, en lo que uno desea. Excelente, ¿no? Muy buena respuesta. Bueno, mi experiencia por mi padre, que guitarrista un poco frustrado, pero muy bueno. Entonces recuerdo cuando pequeño me decía, oye, te enseño guitarra. Y yo, no, 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 era como esa... Y cuando él se iba yo ponía a tocar la guitarra solo así, ping, ping, ping. Y llegaba y me decía, te enseño. Y yo, no, no, no. Pero bueno, al final coincidimos en un momento que yo quería y él me enseñó y me fui por el lado de la música totalmente. Bueno, y complementando un poco lo de Javier, coincido mucho en lo que él dice. Lo que me está pasando ahora, por ejemplo, en la gira, es que pasamos mucho tiempo donde tocábamos en una ciudad, fiesta, no sé, Alemania, y tres horas después nos despedíamos de la gente y seguíamos hacia otra ciudad. Y así durante tres meses, por ejemplo. Entonces era muy intenso, pero no nos alcanzábamos a encariñar con las personas demasiado. Ahora lo que nos está pasando es que estamos pasando más tiempo en esas ciudades, estamos conociendo más gente, y por lo menos a mí en lo personal me cuesta irme porque dejo amistades. De hecho, en la última gira de México recuerdo que íbamos en el La Habana hacia el aeropuerto y yo le he gritado a mis amigos, ¡No me quiero ir! Y pasaban así. Adiós. Adiós. Que te vaya bien. Vuelve pronto. Entonces, eso está pasando ahora en lo personal. Siento que me encariño mucho con las personas que conozco y lo paso muy bien. Pero eso es lo rico y eso es lo entretenido también de la música. Excelente. Ya nos quieren. Bueno, no dijeron que tú, pero... Ay, bueno, pudiera pasar. Así es. Dijimos que se va a resoñar, entonces. Bien. No sé, yo tengo un recorrido raro porque en realidad mi familia, por parte de mi madre, son de campo, hay gente de campo. Entonces, las tonadas, las cuecas, la música del folclore del campo en Chile siempre estuvo. Y también escuché muchos tangos. Entonces la música siempre estuvo metida, pero yo no tenía a nadie cerca que me enseñara a tocar ni nada. Hasta que conocí a mis primos en Rancao, en Doñigüey, que son folcloristas. Entonces siempre tuve como ese anhelo. Y de un momento me regalaron una guitarra, la dejé tirada porque no quise aprender en ese momento. Vendí esa guitarra, me compré otra guitarra. Y me lo pido. Córtenle, córtenle. Lo vamos a editar, lo vamos a editar. Me compré la guitarra cuando yo quise comprar mi apetito, cada guitarra. Y a los 17 años más o menos, me puse a hacer música y a cantar, siempre cantando. El asunto es que me dediqué a la sociología, soy sociólogo de profesión. Y me fui por ese lado, por el lado más de la mente, pero un momento me empecé a aburrir. Y cuando me empecé a aburrir, decidí dejar la sociología de lado, botar todo lo que tenía, ahí había construido, e irme al Metro de Santiago a tocar con una guitarra, a ver si me ganaba la misma plata que podía ganar como sociólogo. Y me di cuenta que sí, y que en menos tiempo, así que bueno, me quedé en la música. Y después conocí a los muchachos, que me invitaron a participar en el proyecto, haciendo hace tres años casi ya, y empezamos a hacer una vista maravillosa de que ha traído frutos que yo nunca pensé. Y eso me genera algo que yo le diría a los jóvenes, niños, o personas que quieren cambiar el norte. Que es que uno no puede, que es inútil la expectativa ante cualquier cosa. Simplemente uno tiene que escuchar lo que siente y tiene que hacer. Pero nunca, y es muy difícil al menos, que lo que suceda sea lo que tú pensaste que iba a suceder. Y también es muy difícil que te puedas adelantar, o sea, es inútil. Y cuando uno ve el presente y el aquí y el ahora, cualquier decisión se hace diáfana y clara. No es necesario escuchar demasiado afuera el barullo y el olla de grillos, y lo que yo no solo puedo decir, sino lo que uno sabe, que sabe, pero que no se atreve a aceptar que sabe, porque le va a implicar demasiado en juego. Qué profundo. Tan, tan, tan. Excelente. Vamos a poner musiquita de fondo. Sí, ser feliz. Así es. Y bueno, pues prácticamente parte de lo que nos están mencionando es, y por lo que hacemos la pregunta es, Guadalajara tiene de algunos años para acá, tratando de orientarse hacia un sentido más cultural, a ofrecerle a los creadores y a los niños que de pronto quieran crecer pegados a la cultura como uno de los medios de industria cultural más importantes. De pronto tenemos bandas de niños y orquestas de niños en Guadalajara siguiendo un poco el modelo de Venezuela, y ahora pues de pronto estamos un poco llevándonos los frutos de estas bandas que están surgiendo en la ciudad, pero en algunos casos sí hay como ese, que dicen, no, es que yo de pronto vi a Cerati, yo quería ser como Cerati, y ahora toco como Cerati y me he visto como Cerati, ¿no? Entonces de pronto habrá al que le funcione, habrá al que no, digo. Pero bueno, es muy honesto de pronto también tu comentario, porque obviamente, pues sí, si te mueves de pronto, si eres músico y te mueve más la sociología, pues también regresarte a lo que te hace bien, ¿no? Lo que te hace feliz. Así es, pero bueno, vamos a... Al concluir. Ah, sí. ¿Me parece en el tiempo? No, 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 adelante, adelante, va. Bueno, en mi caso, yo partí de chico como... en realidad en mi casa no hay músicos, no hay artistas, como que todo el mundo renega este ambiente en realidad. Y partí como un teclado por una navidad, me acuerdo, como hace seis años. Y ahí se me iba aprendiendo solo en el instrumento, a comer clases de música, por supuesto. Me metí al teatro del colegio, a las tiendas donde vendían el instrumento, y le decía al señor, me deja probar ese teclado. Y yo, así, chico, y no sé, y iba a ensayar como todos los días, y a ver, y... y... Exactamente. Y tez. Y en un momento, o sea, yo en un momento tuve que tomar la decisión de estudiar y dejar la música también. Y me puse a estudiar, y dejé la música por seis años, siete años. Y ahí me encuentro con los chiquillos, después de eso, me metí lleno en la música, no había sacado mi título tampoco, y mi familia me quería matar. Y me fui a gira, y me querían seguir matando. Sí. Y en un momento me fui a la banda, porque fue este cuestionamiento también, o sea, seguir lo que te establece en la sociedad, o lo que tú querías hacer. Pero la música me trajo, me ha traído como de vuelta a este mundo, como tres veces, me ha pegado en la cara, y yo... Regresate, ¿no? Acá es. Y aquí estoy. Perfecto, ¿no? Pues también muy interesante, en tu caso. ¿Mi caso? Bueno, yo recuerdo, no sé, mi mamá ponía la radio, no sé, y en ese tiempo estaba muy de moda Los Prisioneros, entonces estaba el disco Corazones, y también empecé a escuchar música, o sea, discos más antiguos de Los Prisioneros, y lo que me llamaba la atención era el mensaje que se entregaba, y lo que se podía lograr con la... con la música en general, ¿no? Entonces, tiene un poder bastante particular, por así decirlo. Perfecto. Entonces, no sé, después siempre quise, no sé, me gustaba mucho la música, pero nunca tocaba, en la casa tampoco, había los medios como para comprar instrumentos y reglarme un instrumento. Me puse a trabajar, y compré una primera batería, y así... Tuve unas bandas de rock, y también trabajaba en otros lugares, pero siempre como... un poco de música, trabajando, o estudiando, pero así, y ahora estamos acá con los chicos, y lo pasamos bien. Excelente. Y bueno, ahora vamos a escuchar las mentiras de... Todo lo que se dice acá. Todo su superpoder. Bueno, yo partí muy parecido a Javier, con Metallica. Lo único que quería era aprenderme una canción de Metallica, porque vi que era fácil, esto fue en el colegio. También muy parecido a Alan, cuando chicos me intentaron enchufar una guitarra, y yo la rechacé, cursos de guitarra, me aburrí, estuve dos horas, dos días, nada. En el fondo, por interés propio, empecé a tomar la música. Y como resumen, lo que encontré en la música fue una capacidad de expresión mucho más rica que el hablar, que las palabras, y eso me sedujo, y al igual que los chicos también, la vida me llevó para allá, para acá, para acá, pero siempre por accidente, por azar, volví a la música, volví a la música, excelente, y bueno, vamos a hablar entonces ahora, antes de despedirnos, de qué sigue para Cuyoma, obviamente, ya sabemos que se van de Guadalajara, están abiertos a querer regresar, pero qué sigue, por ahí nos vienen presentando, para esta ocasión, Cambia el Norte, y, ¿qué viene? Lo que sigue, tiene que ver con lo que está sucediendo, o sea, nosotros, estamos lanzando el single, aquí en México, que se llama Cambia el Norte, y que habla precisamente de lo que estamos hablando ahora, que es precisamente cuando uno se escucha, y dice, bueno, este no es el camino que yo quiero, o deliberadamente, esto me está haciendo daño, o quiero otra cosa, o identifica la ruta que le seduce, asumir esa dirección para transformar, y este es el primer single, ahora nosotros nos volvemos a Chile, el domingo nos vamos a Chile, y allá vamos a lanzar otro single, y nosotros grabamos un videoclip acá en México, cuando estuvimos en el Olimcán, eso fue el domingo pasado, entonces, se vienen cosas que están directamente conectadas con México, y eso nos entusiasma a Arto, porque la verdad, hemos conocido gente maravillosa, y el disco que trabajamos junto a Joe Vasconcelo, hace un mes atrás, más o menos que grabamos nuestro cuarto disco, habla precisamente del viaje, entonces tiene mucha coherencia con lo que estamos diciendo, y viviendo, entonces lo que viene de Kegoyoma, es lo que está sucediendo, y más viajes, y más viajes, y más presencia. Excelente, Daniela, no sé si quieres agregar algo más. Bien, pues a mí me parece que, como ven, traen todo un contexto, o sea, yo creo que, que no son solamente, músicos, de la nada, dijeron, hay que hacer una banda, y ya, sino, hay como todo un contexto, ciertamente lo que yo veo así, a grandes rasgos, es que por algo están juntos, y me parece genial, yo no pararé de decirlos, que si tienen la oportunidad de verlos en vivo, véanlos, porque escucharlos, el disco está buenísimo, y escucharlos es un deleite, pero verlos en vivo, yo creo que es el doble. Por ahí también entran a nuestros perfiles de redes sociales, por ahí compartimos un poquito, una probadita de lo que sucedió el día de ayer, y, pues obviamente también invitarlos a que lo sigan, a que participen, ustedes, en el primer segmento de pronto, mencionaron diferentes razones, por las que se llaman Kegoyoma, si usted quiere participar, pues puede llevarse uno de esos ejemplares, para que escuchen su música, la mejor respuesta se los va a llevar, ¿Por qué Kegoyoma? ¿Por qué Kegoyoma? Así que, pues primeramente queremos agradecerles, muchas, muchas gracias, en verdad deseamos que regresen a Guadalajara pronto, sé que de pronto, para los que son muy futboleros, tenemos muy presente a Chile, por siete razones, pero, pero bueno, definitivamente, sí, pero definitivamente, también nosotros tenemos como, como este cariño de pronto, con, con el público chileno, y con la gente que nos, que nos lee desde Chile, de pronto hemos tenido la fortuna, de poder conocer a muchos amigos, y pues queremos, pues invitarlos, cuando vayan a presentar su, su, su disco, pues también que nos regalen una entrevista, y podamos de pronto volver a vernos, ¿Les parece? Eso, buenísimo, Pues muchas gracias. Muy bien, pues esto fue, la entrevista con Kegoyoma, muchas gracias muchachos, y los invitamos a que, a que no se pierdan, la próxima emisión de Todos Somos Lenous, mi nombre es Paco, Daniela, muchas gracias. Gracias Paco, y gracias Kegos. Gratitud. Nos vemos.